Muy buenas noches, me encuentro aquí en la colonia del Caribe, en donde nos dicen que dos personas se encuentran muertas en un domicilio aquí de esta misma colonia. Lo que ocurrió, cuentan los vecinos, testigos de aquí, de este lugar, que una persona pidió, una mujer pidió auxilio porque le estaba golpeando a su marido. Y llegan unos muchachos jóvenes de alrededor de 15, 16 años y tratan de ayudar a la señora. Llega el cuñado de la señora que fue golpeada y posteriormente ella, él sacó un arma de fuego y mató a dos personas y dejó lesionado a uno. Estos parecer son menores de edad y pues obviamente fue trasladado al hospital. Pero en este domicilio se encuentran ya familiares de las personas que han fallecido y pues estaremos informándoles, tomando más datos al referente. Sin embargo, esto ocurrió en la colonia del Caribe y no es una ejecución como tal de los que han estado ocurriendo. Sin embargo, es un hecho que es lamentable. Son dos personas muertas aquí en el lugar y vamos a recabar más información referente a reportos desde Cabo San Lucas en el municipio de Los Cabos. El reportero urbano Julio Mar Gómez.